¿Qué es lo que tiene la oportunidad de reivindicarse? ¿Qué es lo que tiene la oportunidad de reivindicarse? ¿Cuál es la mejor generación de seleccionados mexicanos? La de los 90, la actual, hoy no está Sague para defender la de los 90, pero seguramente Sague defendería la de los 90, o la de Haití, donde... A Rafa Ruiz. ¿Qué es lo que tiene la oportunidad de reivindicarse? Pues mire, de los últimos 20 años sí. ¿Cómo se puede uno probar? ¿Cómo puede uno probar eso o demostrar? En competencia. Y no se compara con la de La Volpe, no se compara con la de Mejía Barón, no se compara con la del 98, la mía. Entonces, ya estoy hablando procesos interesantes que ha pasado en nuestra selección, y esta finalmente no ha hecho nada. O sea, en el Mundial, nada. Y ahora en estas competencias últimas, como la Copa América, como la Copa de Oro, pues no ha hecho nada. Vamos a ver en confederaciones, pero y en eliminatorias. Ojalá esta... Lo que tiene oportunidad esta es de reivindicarse y decir, aquí estamos. Por muy que estén jugando en el extranjero, individualmente, ahí sí es muy difícil de comparar y decidir si no se compara. Yo, yo, en lo personal, los jugadores que yo tuve, ¿verdad?, pudieron haber estado en mejores equipos, ¿verdad?, en Europa. Bueno, lo que dice La Puente de las selecciones nacionales, y que de esta selección, que ha quedado de ver, que no ha ganado absolutamente nada. Vamos a leer una alineación de la época de La Puente. México contra Alemania, aquel partido que tiene 2-1 México. Jorge Campos estaba en la portería, era un buen portero. Claudio Suárez, era un buen defensa, indudablemente. Duilio Davino, más o menos. Germán Villa, era un mediocampista que corría mucho, se quedó, se fue a jugar al español, duró muy poco tiempo. Marcelino Bernal, a mí en lo personal me gustaba, tenía un cañón impresionante. Alberto García Aspe, se equivocó, se fue a jugar a Argentina, donde no tenía que haber jugado, pero bueno. Peláez, no jugaría en ningún equipo del mundo, más que en la América o en el Necaxa. Pablo El Pardo, sí, una figura. Por cierto, les tengo algo que contar de Peláez después. Raúl Rodrigo Lara, más o menos. Lo puso de central. Más o menos. Cuauhtémoc Blanco, sí, figura indiscutible. Podía haber jugado, es más, se fue a España, pero no jugó en el Valladolid. Luis Hernández, también buen jugador, y tenía en la banca a Palencia y a Arellano. O sea, tenía buen equipo, ¿no? Le hizo un buen partido, yo tuve la oportunidad, yo estaba en Montpellier en ese día. ¿Quién tenía? A un jugador que pudo haber actuado en Europa, Ramón Ramírez. Sí, cómo no, muy buen jugador. Fíjate, José Ramón, ese partido lo recuerdo perfecto. Y a Luis García, que nunca jugó un minuto con él. Lo recuerdo perfecto, te voy a decir, en México se pone adelante uno por cero, y casi terminando el primer tiempo, Jürgen Klinsmann empata. Antes le había sacado Jorge Campos, un disparo. No, empatan en el segundo tiempo los dos. Espérame. Sí. Bueno, un disparo. Luis Hernández pierde dos a cero. A Tarnat, pero la atajada que hace Campos, a Tarnat, a un medio volante surdo. Y después, Luis Hernández falla el dos cero. Luis Hernández falla una. Enseguida, enseguida, se empata uno. Klinsmann, y después aparece Vierta. ¿Y te acuerdas quién estaba de portero con Alemania? Con Alemania, ¿quién estaba? Estaba Bodo Heller, ¿no? Kopke. Kopke. Que fue un portero que no trascendió tanto. ¿No Bodo Heller? Portero de selección alemana, Kopke. ¿No era suplente de Bodo Heller? No, no, no. Bueno, probablemente estaba, no sé si estaba Bodo Heller o Leymann, pero jugó Kopke. Sí. Y este, no estaría Schumacher antes que ellos. Pero ese día, el que jugó. Y en realidad, el partido termina con un gol de vierjo que lo marcaba Lara. Raúl Rodrigo Lara que lo ha vivido prácticamente como central. Ahora dice Paco Dianda que esta es la mejor generación de toda la historia del fútbol mundial. ¿Qué está? Paco lo ha estado diciendo. ¿Por qué hay más jugadores en Europa? Yo sinceramente creo que no. Yo tampoco creo que sea la peor. La selección que jugó el mundial de Estados Unidos. No, pero no es la mejor. La Puente dice que es la peor selección de Estados Unidos. Bueno, es lo que dice la Puente. La Puente no creo que sea. La selección que jugó en Estados Unidos. Mira, da mucho, Rafa, el tema del mundial. Por ejemplo, dicen el mundial. No, pero son tres sentidos. Porque en octavos, Yolanda le da vuelta en un abril y cerrar de ojos a su selección en el 98. Igual de paso. En octavos, Alemania, una selección europea, le da la vuelta en un abril y cerrar. O sea, igualito. Igualito. O sea, el mundial de esta contra la del mundial del 98, bastante pareja. No sé por qué. Y a de Mejía Barón. Se va el tema del mundial. En penalti le da la vuelta también a los búlgaros. Y a la área. Pero ahí por lo menos puede decir que no fuimos hasta penales. Yo digo que México ha jugado. Pero fueron igualitas de dos selecciones europeas que le voltaron el juego. México ha jugado realmente en su nivel. O sea, si te pones a ver crack, crack, que digas tú, este hace la diferencia. Pues la verdad, Hugo Sainz que ni siquiera en selección hizo la diferencia. La hizo jugando contra el Real Madrid. A mí la selección que más me gustó fue la de... La Volpe. 2005 en confederaciones. La Volpe. La Volpe. En confederaciones. Y quedó en cuarto lugar. Y el mundial quedó a deber. Para mí, en el mundial jugó el segundo tiempo contra Portugal. Más o menos. El partido contra Argentina. Que el planteamiento fue justo. Nada más. Porque más... Con Angola fue un partido muy malo. No, con Angola malísimo. Y con... Y empezó jugando. Empezó con Irán. Que es un primer tiempo bastante pobre. Sí, y hace dos goles. Con Irán le empieza ganando el partido. Bueno, y hace un par de intervenciones de Osvaldo muy buenas. Y luego en el segundo tiempo le da la vuelta. El pico más alto, ¿no? El fútbol dio la vuelta, ¿no? El 94 se quedó del orden de jugar. De nivel de fútbol, sí. O se fue para Europa. En el 98, Villa y Blanco. No duraron mucho tiempo en Europa. En el 2002, Vidrio. Tampoco duró mucho tiempo. En el 2006 hubo varios. Y además hicieron... Vidrio sí que fue una nozazuna. Pardo, Sarcido, Osorio. Todos ellos fueron campeones. Guardado, Elmasa Rodríguez, Fonseca, Kikin, que fue un caso histórico. Que jugó un partido en el Benfica. Y Omar Bravo. En el 2010, Juárez, Barrera y el Chicharito. Y en el 2014, Márquez, Layún, Jiménez. Más otros jugadores que han estado saliendo. ¿No es la peor selección de los últimos a la declaración? No, no. No se pone. La fuerte no dice que sea la peor. Dijo que fue la peor, que es la peor que la he visto en los últimos años. Dice que no ha hecho nada. Y que es la peor selección. No dijo la peor. No, sí, de verdad. Sí dijo la peor. Hay una parte donde dice es la peor. ¿Tú lo entrevistaste? No, lo entrevistaron en el SportsCenter. Sí, te lo juro. Tony lo entrevistó y dijo, es la peor que he visto. Oye, no, no es para tanto. No sé si sea por aparecer ahora. Si él se apoya un poquito en las confederaciones que ganó el 99 en casa, por cierto. Sí, pero bueno, le ganó el Brasil. Ahora una confederaciones en casa, quizá por ahí en México. Sí, pero espérame, le ganó a Brasil. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pero... No, pero... ¿Por qué sabes que esa confederación no se hacía en Brasil, Rafa? A ver, ¿cuál tuvo para ti más brillo? ¿Esta última Copa de Oro de esta selección o la anterior? La anterior con el Chepo de la Torre. Claro, sí. El golazo de Giovanni. Sí, con mucho mejor fútbol, mucho más autoridad. No, bueno, la verdad, un título merecido. Este último, perdón, pero no lo merecía ganar México. Por eso, Rafa, pero para decir que es mejor que la del 98, que la del 2002, que la del 2000... No, no, estoy de acuerdo. ¿La del 2010? No, y aparte velo independiente. Bueno, lo que pasa es que él no lo está calificando individualmente. Él lo está viendo como selección. Sí, como grupo, colectivamente. Bueno, este grupo prácticamente es el que jugó la eliminatoria con el Chepo. Un desastre. Digo, muy lejos de la realidad del nivel del fútbol mexicano. Así como también seguimos estando muy lejos los que creen que México está para competirle a cualquiera. La mejor posición fue la del Piojo en el décimo de estos últimos mundiales que ha calificado México a los octavos de final. Pero al final de cuentas nos quedamos en el mismo lugar. Bueno, si de algo que hemos pasado. Bueno, Héctor, pero también nos podemos ir al pasado, cuando México se comía cinco en los mundiales. Claro, claro. O podemos ir al 86. O cuando México no iba a los mundiales. O en el 86 que fue al quinto partido. No, pero te voy a decir, en México se comía cinco en los mundiales en el de Alemania. No, pero ese quinto partido en el 86. No, de Argentina. O otra cosa. Digo, en la Argentina. Se jugaba de otro forma. No, 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 pero digo, México fue al quinto partido. En México 86. Sí, claro. Con Bora. Dijo a Monterrey contra Alemania. Sí, yo lo sé, lo sé. Pero es el quinto partido. Soñamos con el quinto partido. Gana ese encuentro y se va a siete partidos. Vamos a disputar el tercer lugar o la final. Pero llega al séptimo partido. Pero lo ganaron todos en el calabres. ¿Cómo permitir cuántos jugadores naturalizados pueden jugar como mexicanos? Sí, eso es. Aquí la cosa es pasar la eliminatoria esta de CONCACAF sin tanto apuro. Como ha sido en los últimos mundiales. No hemos quedado a puntito de estar eliminados. Pero a punto. ¿No crees, Rafa, que algún día, en algún mundial, yo sé que el sistema de competencia, etcétera, pero que un buen grupo, con un buen técnico, y por azares del destino, por más o menos la llave que esté en el mundial, como le pasó a Uruguay no hace mucho, en el 2010. Pero Uruguay es Uruguay. Por algo México se pueda meter. Es que no, yo no descarto que México, por un golpe de suerte, por un penal, por una raja del rival, porque un buen grupo que pueda avanzar. Ahora, Alex, Alex, te voy a decir, ¿sabes qué requiere? Que surjan un par de jugadores que hagan diferencia. Que en México no lo hay. A vos no. Tú dime, ¿vela hace diferencia? No. Y vela es la gran figura en Europa. No, y no me refiero al Mundial de Rusia, Rafa, eventualmente 10, 15, 20 años, no sé. No. No sé si lo veamos. No, realmente no tiene México. Tú sí puede ser que a lo mejor en el 2080 lo veas. No, no llega. Hoy vela es menos que la lluna en este momento. Bueno, imagínate. Vela es menos que la lluna. Y la lluna es defensa. No, no, no le cargues a Vela. No, vela es menos que la lluna. Ahorita en productividad, hombre, pero en productividad es mucho más. Bueno, estoy de acuerdo. Es más chicharito, hombre, que Vela. Yo lo digo porque ya... Es buen jugador, Vela es buen jugador. No, pero ahorita es más chicharito. Técnicamente, pues, de adelante es más chicharito. Pero va a ser diferencia, Héctor. El torneo anterior con la Real Sociedad, Vela, llamó mucho la atención. Claro, claro. ¿Estás de acuerdo? En la anterior. ¿Lo marcarías tú como un crack? Hombre, claro que no. Por supuesto que no. Pero hay gente... A ver, Rafa. Hay gente que le llaman al chicharito el crack de cracks. Tampoco es crack. El crack de cracks. Para mí, el único, y repito, Luis, en el Madrid ha sido crack. Bueno, y Rafa Marx en Barcelona era crack. En otra forma de jugar. Bueno, jugando defensivamente. El otro es goleador, llama más la atención. Pero, fíjate, la Junta hace dos goles y ya de inmediato lo ponemos arriba de Vela. En este momento, sí. Bueno. De inmediato arriba de Vela. Juegan posiciones diferentes, tienen técnicas diferentes. A ver, ¿qué es eso? Técnica diferente. Ya, ¿para qué discutir? Ah, caray. Y por lo menos, aparezca una sonrisa en tu rostro. Quiero decirte, mira, 1898 Athletic Club, el Atlético de Bilbao. Y aquí viene dedicado a José Ramón de México. ¿Sabes quién te lo firma? ¿Quién me lo firma? Aduris. Aduris. Goleador. Goleador. Fantástico. Fantástico. Fantástico del Atlético de Bilbao. Jugador de selección, ¿eh? Sí, señor. Aunque no lo llaman. ¿Quién se lo manda? Del bosque por edad. ¿Qué? Y te lo manda un gran amigo, Pepe Triviño. Pepe Triviño, cuyo hijo es maravilloso. Me lo pude haber volado, la verdad. ¿Te mandó dos? ¿No te mandó dos? Pero mira, es una réplica. Huele a viejo, ¿eh? 1899. Es maravilloso. ¿Qué? Maravilloso regalo. Precioso. Tócalo, Huerta, tócalo. Cuando cabeceabas con esas costuras, te quedaban aquí enmarcadas. Y cuando se mojaba, quedaban pesadísimos. Mira las costuras. No, no, déjalo acá, déjalo acá, déjalo acá. Ahí está, ahí está. Ahí dice, ahí dice. 1898. Para José Ramón de México. Oye, ahí te quedó donde él. El Fernández. José Ramón de México. Con afecto. Aduris. Aduris 2015, muy bien. Cuadrazos, Aduris, ¿eh? Sí. Lásima que, dice el bosque, tiene 34 años y... Está haciendo goles, juega muy bien, pero tengo que... Renovar la selección, tengo que renovarla. Es una pena. Pero el regalo es maravilloso. Ven, ven, no sé qué es. Regresa a hacerlo. Rafa, ya fue al pasado entre el balón y el tío. Que lo toque Huerta, que lo toque. Estas costuras. Va a completar tu museo. Va a completar tu museo. Tienes un buen museo de balones tú. Fíjate, porque yo tengo 1898. Yo tengo del Mundial de 30 y del Mundial de 34. Pues tienes de todos los Mundiales, ¿no? No, me falta el 38. Fue cuando estuviste recogebolas que te... Me recogí. ¿Te quedaste? En el 38. Sí. Tú es que te ríes. Ya se va. ¿En qué te ríes? A ver quién se lo hizo. Bueno, vamos con León Lecanda. León Lecanda, adelante. ¿Cómo estás, León? Hola, los saludo con gusto desde el Centro de Alto Rendimiento. Concluyó el segundo entrenamiento de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Nacional Mexicana. Pero el primero en el que finalmente tuvo disponible a los 25 jugadores que convocó para la doble jornada eliminatoria contra el Salvador el próximo viernes en el Estadio Azteca y ante Honduras en el Estadio Metropolitano. El próximo martes en San Pedro Sula. El técnico colombiano trabajó en espacio de 65 metros, poco más de una hora, con dos equipos en la parte táctica. La salida por los costados, el pase entre líneas de los jugadores, generación de oportunidades uno a uno y sobre todo superioridad numérica en ataque. Por ello, dos futbolistas sobraron la mayor parte del tiempo, Andrés Guardado y Héctor Herrera, siempre con el equipo de ataque. Luego del entrenamiento, estas son las impresiones que tienen los seleccionados mexicanos. Jürgen Damm, Jorge Torres Nilo y Alfredo Talavera, sobre el trabajo con Osorio y sobre lo que se viene para el Tri ante la Selecta el próximo viernes en el Colosio de Santa Úrsula y contra el cuadro Catracho el siguiente martes. Escuchemos. Qué presión siempre va a haber, y más en la selección mexicana. La palabra obligación sí tiene que estar en la selección porque es una obligación estar en el Mundial. Pero yo creo que golear y, como dice el profe, pasarle por encima a todas las selecciones, eso no está en el diccionario. Lo comentaba ahorita anteriormente, esa humildad al enfrentar a esta selección que vamos a enfrentar, esperamos al mejor Salvador del mundo. O sea, nosotros estamos encarando estos entrenamientos al 100% y nos esperamos al mejor equipo del Salvador. Hay que saberla manejar, ya lo dijiste, es divertirse en la cancha nada más. Es lo que en su momento el Tuca nos dijo, olvidarnos un poco de eso o más bien dejarlo a un lado y hacerlo nuestro, que al final de cuentas es lo que va a contar. Damm, Torres Nilo y Talavera hablan de mantener la filosofía que trajo al grupo Ricardo Ferretti y que ha continuado con Juan Carlos Osorio en el sentido de que la selección tiene que quitarse la etiqueta de gigante de CONCACAF, de que solo por el nombre va a pasar por encima de las selecciones centroamericanas y, en cambio, respetar a los rivales, trabajar duro los partidos, estudiar muy bien a las selecciones caribeñas y centroamericanas previo a los partidos de eliminatoria y confiar en que con el buen trabajo, con la humildad y con el sacrificio en la cancha, México puede clasificar a la próxima Copa del Mundo como una obligación, ya lo decía Jürgen Damm. Desde la Ciudad de México, en el centro de alto rendimiento, León Lecanda, ESPN. Bueno, el partido será a las ocho de la noche, en ocho y media, ocho de la noche y me recuerda a las épocas de, efectivamente, recoger pelotas del 30, del año 30, cuando Rafa Puente calentaba para entrar en lugar del portero de Uruguay, en la final de Uruguay-Argentina, en el año 30. Además, ese regalo amerita... No masculino jugaba en el 30, no. Amerita es masculino en el 50, en el 50. ¿Sabes quién? Era Oscar Bonfiglio, el portero de México, que se llevó cualquier cantidad de goles. La figura era Escarone. 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 Que fue director técnico en México de Monterrey y de América. Buen jugador. Gana la final Uruguay-4-2-Argentina. Que México hace 18 días para llegar en barco. Sí, sí, sí. Entrenaban en el barco y llegan gordos. Pero bueno. Pero eso no fue la peor tampoco para la Puente.